pero yo lo otro y ustedes han estudiado para eso si claro y ustedes han estudiado para eso no basta no lo voy a hacer claro por eso usted sabe claro tiene que saber claro y hola pues tío no tiene que ser chary te enseña tu barriga ¿cuántas veces? tres trece semanas así de tres ¿la voy a hacer? no me has presentado a nadie no me has presentado a nadie no me has presentado a nadie Karen 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 que mi nombre directors Karen okay remember k I drive a car eso 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 wow eso ... ya te vas ya tienes que dormir pero un día que se la queden a chatar y no se van a morir yo quiero salir claro que vengo primero no se encuentran nieto 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 si es que su piel 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 si si pégale, pégale es el pequeño es el pequeño dice que anda, sírvete sí, anda, sírvete esta persona tiene una cuenta tiene una cuenta en ese puesto pero él no le deja poner todo él ya hace la discoteca tan chiquitita todo y la foto es como así ya le tomé ya, ¿ya? sírvete ok